...y cumplimos los parámetros establecidos para pasar a la fase 1. Presento los 10 principales indicadores. 1. Podemos disponer de 620 camas UCI plenamente operativas en un plazo máximo de 5 días, lo que supone una tasa de 2,8 camas UCI por 10.000 habitantes. 2. La tasa de test PCR se sitúa en 40.000 por millón de habitantes, la segunda más alta del Estado. 3. El número de contagios por persona infectada se sitúa en los territorios claramente por debajo de uno. Así es de 0,75 en Vizcaya, 0,67 en Araba y 0,58 en Guipúzcoa. 4. La evolución de la tasa acumulada de casos COVID es negativa desde el pasado 4 de abril. Llevamos más de un mes con tasas de evolución negativa respecto al día anterior. 5. Se ha garantizado la realización de pruebas PCR en centros específicos de atención primaria a todos los pacientes con sintomatología COVID. 6. Se han establecido centros residenciales específicos para el tratamiento de residentes COVID positivos. 6. Además, se ha impulsado en todas las OSI un plan de apoyo de los centros de atención primaria a las residencias. 7. Está prácticamente finalizado el testeo con pruebas rápidas y PCR a todo el personal trabajador y a las personas usuarias de las residencias. 7. Se han habilitado áreas de atención COVID en los hospitales psiquiátricos. 8. Se utiliza la carpeta de salud y el seguimiento telefónico personal de pacientes positivos. 9. Contamos con 637 respiradores, torres de anestesia y respiradores de transporte, lo que representa una cantidad suficiente para dar respuesta a cualquier eventualidad. En todo caso, seguimos gestionando nuevas adquisiciones. 10. Las reservas de test PCR cubren el consumo medio de los próximos 14 días. El sistema sanitario dispone en stock de 4,6 millones de mascarillas quirúrgicas, 117.000 mascarillas FFP2 y 3, 94.000 batas desechables y 50.000 pantallas faciales y gafas de protección.